Música Parece que el lugar está aquí cerca, ¿no? Claro que está cerca, si tu información no está equivocada. Música Perdona, ¿sabes a alguien por aquí que juega al póker? ¿Eh? ¿Estás loco? ¿Ha visto la cara que tiene? Que ese tío me lo como cuando quiero. ¿Seguro? Esto me ha dado por yo, tío. Vamos a ver la barriga de la mirada de la focaccia. Quédate coño, que ese tío se ha como 10 porros por lo menos. ¿A ti te gustaría que te levantaras así por la polla? No, tía. Siéntate. Hola, guapa. ¿Cuánto vais a apostar? Que no tenemos muchos tíos. Hay anoche loca y... ¿Cuánto tienes? Tranquila, le sacamos el dinero y nos vamos a pasar. ¿De qué coño estáis hablando? Nada, nada, tranquilo. Tengo 150. 150, suficiente. ¿Q bastante? ¿Cuándo vas procesos undertén la larga y a tu compra al mercado? ¿Por qué? Tengo 10o mic LED. ¿Cuándo vas a buscar? Ahí lo digas lo que quiere ámal ¿Cuánto vas a hacer? Te puede estar a buscar los tealtenes. Te thì cuando me quédé. Hele, hele, he aí. ¡Suscríbete! Perdona, sé que no me va un momento, pero ¿puedo usar su baño? Sí, claro. Entra ya a la izquierda. ¡Suscríbete! ¡Joder, el baño! Carlito lo había fregado esta mañana. No, perdona. Perdona, lo limpié yo. Lo limpié yo. Perdón, perdón. ¡Eh, tú! ¡La partida! ¡Gilipollas de mierda! ¡Sara! Tu novieta ya se fue. Un día más con él y lo mato yo. ¿Por qué solo me visitas cuando tienes problemas? Este era un puto fantasma. Sino un puto duro. ¡Suscríbete, ¿cuál es la focaccia? Fantástica. ¡Gracias!